Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Llevan a Pumari a otro penal y bajan a cuatro meses de detención. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemana, muchas gracias. Un juez decidió que el expresidente del Comité Cívico Potosinista y excandidato Marco Antonio Pumari sea traslado de la cárcel de Uncia al penal de Cantumarca, en la ciudad de Potosí. Asimismo, según informó la dirigente Roxana Gras a Urgente Bo, se le redujo de seis a cuatro meses la detención preventiva. En la audiencia de apelación de hoy, se la redujo a Marco Pumari la detención a cuatro meses de los seis que se le dictaminó. No va a estar en un pueblo distinto que no conoce, así declaró. Según Gras, es una buena noticia para la familia ya que podrá ir a visitarle y brindarle su apoyo, ya que se encuentra en la ciudad. El 12 de diciembre, un juez dictaminó seis meses de detención preventiva para el exlíder de Concipo, que está acusado de la quema del Tribunal Electoral Departamental de la Villa Imperial del 2019. El Ministerio Público lo imputó por los delitos de obstaculización de procesos electorales establecido como tal en el inciso H del artículo 283 de la Ley 026 del Régimen. Vamos con otra noticia de Luis Fernando Camacho. Diputado sospecha que denuncia de Camacho contra Costas busque distraer la atención pública sobre los ítems fantasmas. La denuncia por corrupción que hizo la administración de Luis Fernando contra la gestión del exgobernador cruceño Rubén Costas, si bien puede ser una distracción para confundir la atención pública sobre los 800 ítems fantasmas, debe traducirse en la anotación preventiva de bienes de los involucrados para recuperar el dinero malversado, dijo el diputado Ángelo Césped. El legislador entrevistado en el programa Contragolpe de Radio Patria Nueva indicó que tanto las denuncias de malversación en la gobernación de Santa Cruz como el escándalo de corrupción de los ítems fantasmas muestran también disputas internas entre las logías caballeros del oriente que controlan entidades regionales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ayer la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia decidió reducir el tiempo de detención preventiva del señor Marco Antonio Pumar. Es decir, si debía permanecer seis meses, serán ahora solo cuatro. El por qué nos lo explicará en este instante Rafael Montoya, justamente abogado del ex líder cívico potosinista, hoy nos acompaña. Buenos días, bienvenido a la revista El Día. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, buenos días. Saludos a la revista y estamos prestos a responder cualquier interrogante. ¿Por qué se ha producido esta reducción? Sí, sí, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia que ha sido apelada ya en forma oral ante el juez a Cuba, ante el juez que ha dispuesto la detención preventiva. Y el vocal en realidad ha llegado a advertir que ha existido vulneraciones, que ha existido agravios en la resolución que él ha dictado. Sí ha mejorado su situación jurídica, pero nosotros consideramos que aún sigue siendo muy gravosa. Pero de todas maneras, con esta resolución ya se han conseguido algunos beneficios, como por ejemplo, indicar que el Ministerio Público no ha podido acreditar de manera objetiva y de manera fundamentada el hecho de que Marco Pumari tenga que estar detenido seis meses. Algunas actividades que ha mencionado que se va a hacer en ese tiempo no han sido acreditadas debidamente como corresponde. Eso en el tema del tiempo. Y segundo, también ha evidenciado la denuncia que nosotros hemos hecho en torno al lugar de detención. La norma prevista en el artículo 237 claramente expresa en la parte infinita de que una persona que es detenida tiene que cumplir esa detención en el lugar donde se tramita el proceso. Entonces, en esa eventualidad son dos cosas que se han logrado el día de ayer, pero que en definitiva nosotros vamos a seguir efectivizando los recursos que la ley nos franquea para mejorar esa situación jurídica porque se considera y consideramos aún que todavía esto es muy gravosa. Él debería estar gozando de libertad. No existen los riesgos procesales que ha mencionado el Ministerio Público. Ha utilizado pruebas que son completamente ilícitos o elementos probadores que son completamente ilícitos. Ha habido sustitución de funciones de parte del investigador para emitir certificaciones que tienen que estar por encima de las instituciones públicas. Entonces, en esa eventualidad tenemos todos los elementos para poder seguir accionando. Muy bien, doctor. Entonces, lo que entendemos por lo que usted nos dice es que se han logrado desvirtuar estos riesgos procesales. Ahora, él permanece todavía en el penal de San Miguel. Él enuncia en cuánto tiempo deberá ser trasladado hasta Gantumarca. Bueno, sabemos de que el acta lo vamos a recoger el día de hoy, el acta de la audiencia. Ese acta de audiencia tiene que estar munida también de una orden de traslado. Entonces, vamos a tratar de promover de que nosotros recojamos esa documentación el día de hoy. Y si así fuera, entonces estamos predispuestos a viajar el día de hoy mismo a recoger a Marco Pumari de la localidad de Uncia. Muchos hablan de la retardación de justicia, de que estos temas procesales no están siendo los correctos de acuerdo a cómo se manifiesta la ley. No solamente en su caso, sino también en algunos otros, donde se han visto perseguidos, dicen así, algunos exlíderes opositores. ¿Usted cree lo mismo? Desde todo punto de vista, eso es verídico. Nosotros tenemos las pruebas en el entendido de que Marco Pumari ha sido aprehendido sin una orden de aprehensión. Y así lo relatan también los policías en su propio informe. Porque en forma expresa dicen, ante el conocimiento de que existe un proceso y una orden de aprehensión, lo que hace entender es de que ellos no tenían en su mano el respectivo mandamiento de aprehensión para proceder con la detención de Marco Pumari. Muy bien. Entonces, en igualdad, es que sí se ha obrado en contra de la ley, pues la norma procesal manifiesta claramente de que una persona para ser aprehendida, primeramente tendría que haber sido citada y ante la inconcursencia de esa persona ante el Ministerio Público, recién se opera un mandamiento de aprehensión. Muy bien. Entonces, el Ministerio Público ha obrado contra todo pronóstico legal y no está calificada como un acto propio y correcto, como os delata el procedimiento penal. Doctor Cuellas, para finalizar la entrevista, usted de seguro habló con Marco Antonio Pumari. ¿Qué le dijo después de emitir esta decisión? Bueno, sí, de alguna manera está más contento porque va a estar cerca de su familia, pero aún así sabemos y conocemos de que sigue siendo enteramente gravosa esta situación. Pensamos de que lo mínimo que podíamos lograr el día de ayer era una detención domiciliaria, pero no fue así, entonces sigue siendo forzada esta disolución desde todo punto de vista de acuerdo a la análisis que nosotros hemos hecho. Obviamente que en televisión no se puede explicar, el tiempo es oro y esperemos tener alguna oportunidad para explicar pormenorizadamente por qué nosotros consideramos que se está vulnerando el derecho al debido proceso de Marco Pumari. Doctor, le agradezco mucho Rafael Montoya, abogado de Marco Antonio Pumari, por acompañarnos. Entonces, esperando de que el proceso se agilice en torno a lo que refiere el traslado de un CIA hacia Potosí a Cantumarca. Doctor, que le vaya muy bien. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.